Los filtros sanitarios instalados en los accesos al municipio de Torrión seguirán operando al menos durante todo el mes de abril con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19. El teniente de Ledo Flores Díaz, subsecretario de Seguridad Pública en La Laguna, detalló que a los ciudadanos provenientes de Gómez Palacio, Durango, se les toma la temperatura y supervisa que porten cubrebocas. Mencionó que en términos generales, la población ha colaborado con estas acciones, donde la supervisión es realizada en pocos minutos. El protocolo está en el proceso de estandarización, pero en horas que hay mucha afluencia es el plateado el que más tiene, ya revisadito. Y se está dándole mucha prioridad a que no más sea la revisión sanitaria y todo lo que tiene que ver ya con la cuestión de carros o de placas, pues que sea a deshoras, que sea cuando no hay mucho tránsito sobre el lugar. Y primero, pues nada más es checar que van con el cubrebocas, la temperatura y vámonos. Todos los que estén cubriendo bien esta situación, adelante. Teniente, ¿hasta qué temperatura corporal se permite que transiten hacia Torreón los ciudadanos? La que suba de 36 grados. Sí hay horas de 7 y media o de 7 de la mañana, 8 y media, es donde más se ha observado el flujo. Sí se han observado filas largas, o sea, sí también eso hay que aceptarlo. Más, sin embargo, no se le está reteniendo como se manifiesta. ¿Cuál es el comportamiento, teniente, de los ciudadanos? ¿Están de acuerdo con este procedimiento? Ahorita se han reclamado a lo mejor unos cinco, que son los que se divulgó mucho en redes. Pero no es como se dice, la mayoría acepta adecuadamente y, sobre todo, hacerles saber que si no es una actividad esencial, pues es mejor que permanezcan en casa. ¿Cuántos han sido regresados a sus casas mediante estos filtros? No pasamos ni los 50. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.